Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy bordaremos esta flor con una puntada muy fácil que seguro te servirá para tus labores, ya sean de flores o de hojas, así que no te la pierdas, quédate hasta el final del video. Y pues para este bordado usaremos estos dos colores para empezar la puntada. Vamos a empezar poniendo nuestro hilo en la base del pétalo. Así entre una sola hebra. Regresamos y vamos a enhebrar la otra punta. Ahí está. Para quienes preguntan qué flor es esta, puede ser una flor de berro, tal vez, o puede ser una malva o alguna otra. Hay muchas flores de cinco pétalos. Y checa que puse, bueno, para empezar una línea inclinada y ahorita pongo otra para llegar a la base. Así. Fue en doble hebra, así que tengo cuatro hebras así inclinadas. Voy del lado opuesto. Ups, perdón, se salió. Pensé que estaba ya saliendo ahí a un ladito. Bueno, vamos a hacer lo mejor la salida hacia adelante para que no se desfije. Y vamos a ir al lado opuesto. Cuidamos que sea la misma altura donde coloquemos nuestro hilo. Aquí lo voy a hacer hacia arriba. De hecho, de este lado debió de verse igual, pero como dejé muy grande ese espacio, o está más gordito de ese lado del pétalo, entonces por eso lo hice hacia atrás. Pero es yendo las líneas hacia arriba. Ahora vamos a ir llenando, en este caso las de este lado de abajo, van a ir de la base hacia el lado de arriba. Y checa que voy a dejar un pequeño espacio, es como medio centímetro, ocho milímetros, no más. Y pongo otra vez inclinadas dos vueltas de hilo. Voy al lado opuesto de la base del pétalo. Y ahora pongo otra vez líneas inclinadas hacia ese lado. Salgo ahí junto. Y cerramos en la base. Checa que vamos cambiando de lugar para darle la inclinación a nuestras líneas. Dejamos nuevamente ese espacio. Y ponemos doble vuelta. Esta puntada normalmente, si ustedes la conocen, se trabaja en doble aguja. O nada más se pone también una sola línea y no doble. Y van atravesando atrás. Pero atrás queda mucha maraña de hilo. Entonces por eso yo doy doble vuelta. Para regresar a la base. Así. Y bueno, al final te voy a dejar una imagen como se ve mi labor por enfrente y por atrás. Que atrás solo se ve levemente abajo un poco de hilo. Y bueno, se me hace más práctica. Y sobre todo para el efecto que daremos. Checa eso. Me paso de lado. Y pongo las líneas inclinadas. Así. Fijamos aquí. Y así. Y nos vamos al lado opuesto. Y ponemos. Aquí ya las últimas líneas de cada lado. Salimos junto. Ahí está. Y ahora por último vamos a poner aquí. La última vuelta de líneas. Y ya quedó nuestra base para nuestra puntada. Recuerda, esta es solo una base. Vamos a rematar aquí. Para quienes quieren aprender a rematar. Hacemos un punto atrás. Un segundo punto atrás. Uno tercero. Y cortamos atrás. Y ya quedó. Ya que está así. Ahora cambiamos de color. Vamos a usar el amarillo. Este enhebrado en doble hebra. Como puedes ver. Y bueno, no vamos a fijar en tela. Sino nos pasamos por abajo. De el hilo. En la parte de en medio. Y buscamos la punta de. O el otro extremo. Y ahí en ese zarcillo. Metemos nuestro hilo. Ajustamos así. Que quede justito. Le damos tensión. Y por aquí mismo. Nos pasamos. Hacia donde están las líneas que pusimos. Vamos a hacer punto envuelto. Así que paso aquí. Para la segunda línea. Y empiezo a envolver. Como te decía. Es una puntada muy sencilla. Y muy fácil de hacer. Disculpen si de repente ven un poquito oscuro. Me salí a bordar. Afuera. Pero la luz del sol la tengo. En mi espalda. Entonces como que doy un poquito de luz. Pero es que ya de repente. Cuando nos ponemos a bordar mucho. Nos duele un poquito la espalda. Entonces hacía falta. Por eso. Bueno pues. Pueden checar. Voy envolviendo. Ya que di la primer vuelta. Vamos a pasar encima de la primer línea. Y continuamos envolviendo. Esas cuatro hebras que fijamos. Juntas. Son las que vamos a envolver. De esta forma. Y bueno. Lo vamos a hacer hasta. Terminar. Así. Y le damos una tercera vuelta. Lazamos nada más por encima. Y bueno. Pues así lo vamos a hacer tres veces. Como no es muy grande mi pétalo. Solo tres veces. Y vamos a cambiar el patrón de bordado. Ahí está. Ya que di las tres vueltas. Checa. Paso encima de la primer línea. Pero divido el siguiente par. Y envuelvo la de atrás con la de adelante. Nuevamente paso. Abrir en medio el siguiente par. Y envuelvo. Y nuevamente meteré mi aguja. Aquí en medio del siguiente par. Y envolveré. Así vamos a irlo haciendo. También va a ser tres veces. Vamos a abrir aquí las líneas. De esta forma. Y vamos a envolver. Es una puntada muy sencilla. Le daremos tres vueltas. Y eso es todo. El contorno puntada favorita que tengas. Yo creo que le voy a poner puntada de doble cadena o puntada de círculos. Una de esas. Una puntada así muy sencilla. Y el centro lo haré con un nudito francés. Eso es todo. Y ya les muestro el resultado final. Cómo se ve. Aquí envolvemos nada más esta solita. Pasamos encima. Y vamos de regreso. Y pues eso es todo amigas. No se les olvide suscribirse al canal. Dejar su comentario. Un me gusta. Y compartir en sus redes sociales. Y ya les dejo. Pues al final. Imagen de cómo se ve terminada la flor. Y el contorno. Y bueno ya está así. Ahora. Cómo me salgo. Pasamos por abajo de todo esto. Y fijamos en la base del pétalo. Para que no se vea el hilo por todos lados. Ya nada más les decía. Les hago contorno centro. Y les dejo el final como se ve. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!